Tiempo y momento de recibir a una zamorana de pro, a una mujer piloto e ingeniera mecánica que ha participado en el último Rally Dakar y en muchos otros. Con nosotros, Sara García. Vienes casi para subirte la moto, ¿eh? Casi, casi. ¿Qué tal? Bienvenida, Sara. Vamos a conocerte un poco mejor, ¿eh? Vamos a estar con esta mujer que es una valiente, una luchadora y que tiene, fíjate que es joven, ¿eh? Pues tiene muchísimas cosas que contarnos. ¿Te vienes? Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy nuestro tiempo de Háblame de ti va a intentar darles a conocer y profundizar en lo que ha sido su recorrido personal y profesional. Les digo yo que aunque es muy joven, tiene mucho que contarnos, muchas experiencias que tiene que poner en común con todos los telespectadores, Sara, porque empezaste tan, tan joven subiéndote, no sé si a una moto, un ciclomotor, bueno, ahora nos lo contarás, pero apenas levantabas esto que decían las abuelas, un palmo del suelo y ya estabas inmersa en el mundo de la moto gracias al negocio familiar. Así que, antes de que nos lo cuentes tú, vamos a un vídeo que han preparado con mucho cariño, como siempre, nuestros compañeros. Esta es la historia de una niña que con tan solo tres años se subió por primera vez a una moto. Una niña que no imaginaba que algún día sería una gran piloto y que convertiría en la edición más dura del Rally Dakar. Una niña que se convertiría en una piloto muy ligada a Castilla y León y que haría historia gracias a su pasión por las motos. Pero comencemos por el principio, precisamente por Zamora, la ciudad que vio nacer a nuestra invitada de hoy. Sara García pasó allí su infancia junto a sus padres y el resto de su familia y estudió en el Colegio Medalla Milagrosa del que guarda grandes recuerdos. Tras terminar su formación educativa, estudió Ingeniería Industrial en Madrid y se especializó como ingeniera mecánica. Una profesión que desarrolla la localidad madrileña de Alcorcón en la actualidad. Pero si algo ha regido su vida es el mundo del motor. Las motos ya formaban parte de su vida desde que era muy pequeña. Por herencia familiar, se subió por primera vez a una de ellas a los tres años, aunque no lo retomaría hasta los 14. Fue entonces cuando el motocross se cruzó en su camino. Una lesión le apartó de esta disciplina y se pasó al rally. Años después, ha conseguido hitos como ganar el Campeonato del Mundo de Bajas en 2017 o quedar segunda en la Baja Aragón en 2018. Pero sin duda, si algo ha marcado su carrera, ha sido el Dakar de este mismo año en la categoría Originals. Ha sido la primera mujer en competir únicamente con una moto y una caja de material como toda estructura para la prueba. La edición con más arena y dunas de todos los tiempos. Y lo hizo con el mejor compañero, su pareja, el piloto Javier Vega. Juntos trabajaron codo a codo para superar el desafío. Y aunque eso no fue suficiente a la vez anterior, no será la última. Porque para todo su entorno profesional y personal, Sara es ante todo una luchadora. Aventurera, deportista, piloto, ingeniera, divertida y siempre con una sonrisa. Lista para cualquier desafío y aventura. Una piloto todoterreno que continuará haciendo historias sobre las dos ruedas. Hoy en Háblame de ti, Sara García. Una mujer que pase lo que pase, jamás tirará la toalla. Cuando se te cayó, estábamos hablando, es que qué grito, qué grito ahí con el que finalizamos. Eso es lo que me da fuerza. Finalizamos el vídeo. Qué bonito. Y vamos a darla un aplauso porque es una auténtica campeona. Y fíjate, aplaudan, aplaudan. Siempre después del vídeo, claro, la aplaudimos, como no puede ser de otra manera. Te digo, Sara, que me apetece muchísimo que disfrutes con nosotros, que estés este ratito con tu tierra, con Castilla y León y que te conozcamos más. Entonces, fíjate, acabamos de celebrar el Día 8 de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y es tan ilustrativo lo que aquí nos narraba Marta, Marcial, nuestra compañera. Eres una mujer que has hecho lo que realmente has querido. Sí, al final no te das cuenta de lo que vas haciendo hasta que te ponen estas cosas. La verdad que he alucinado un poco con el vídeo. Dar las gracias de corazón porque ha sido súper bonito. Y hay veces que hay que pararse y echar la vista atrás y ver qué has recorrido, qué barreras has superado. Porque hay veces que sí que te salen las cosas mal y no encuentras la fuerza suficiente para decir, joder, venga, no merece la pena, pero sí que merece la pena. Claro que merece la pena. Fíjate, eres referente para muchas jóvenes, fíjate lo que te voy a decir, para muchas personas que nos estén viendo, pero que sean jóvenes que las guste lo que tú has hecho, las carreras, o ser deportistas intrépidas, o dedicarse a la ingeniería. Y ahí voy, cuando hay tan pocas mujeres dedicándose a carreras tecnológicas. Sí a medicinas, sí a ciencias, pero a carreras tecnológicas no tantas. Yo creo que tenemos la misma capacidad, simplemente yo creo que es algo social, ¿no? Socialmente es más extraño. De mentalidad, de educación. Sí, al final pues yo creo que de manera automática tú te vas moldeando a lo que la sociedad te va diciendo, ¿no? Sí, pero si tu interior realmente te dice que le gusta una ingeniería o le gusta cierto deporte, no hay prejuicios, no hay nada prescrito, o sea, al final todo es posible. Todo fluye. En tu caso te lo ha facilitado el tener una familia donde no había ese tipo de impedimentos, donde no se veía raro que tú te dedicaras a la ingeniería industrial, ¿por qué? Que te subieras una moto con tres años, fíjate, si hubieras sido un chico y te llamaras Pepe, pues estaría estupendo, ¿no? Mira, pequeñito, se ha subido la moto, claro. Y si te llamas Sara, pues ya cambia la historia. Sí, al final en mi familia somos tres chicos y yo, de tres primos, chicos. Sí, sí. Y yo, y ninguno de los tres le ha gustado la moto, o sea que es otro punto para que veamos que no hace falta tampoco estar rodeada de gente que... Que le guste ese deporte, ¿no? Eso es, que realice ese deporte o que te apoye, oye, voy a entrenar contigo. Pero no, simplemente te gusta, vas, a mí me preguntan muchas veces, pero ¿has venido tú sola al circuito? ¿Pero vas a entrenar tú? Sí, claro, sí, no pasa nada, me gusta, disfruto haciéndolo, puedo ir sola. Pero que cada día, fíjate, se pregunten que por qué hay que celebrar un 8 de marzo, cuando esas preguntas existen, ¿qué más darán? Sí, bueno. Si las profesiones no son. Hay muchas preguntas que no deberían existir, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos rompiéndolas este año. El Dakar ha sido un récord de mujeres inscritas. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres ha habido inscritas? 17 de 500 participantes. Entonces, bueno, a mí me parece aún muy irrisorio, pero bueno, en realidad ha sido un récord este año. Entonces, bueno, quiero que esa cifra siga ascendiendo hasta tener un poco un 50-50 de esa parrilla. Bueno, pues valga el ejemplo que nos estás dando, que les estás dando a los que nos están viendo esta tarde, Sara. Así que, bravo por tu valentía y por tu decisión. Bueno, lanzarse a un Dakar no es una cuestión, ya no es, bueno, siendo mujer ni les cuento, pero que es que hay que plantearse muchas cosas, luego nos las enumerarás. Vamos a ver estas imágenes emotivas, sin duda, décadas atrás de Zamora, de tu ciudad, dónde naciste, de dónde es tu familia, dónde tenís el negocio familiar de motos. ¿Allí hay ambiente en Zamora del deporte de motos? Sí, la verdad que hay muchísima gente que... Nieto era de allí, ¿no? Sí, y bueno, hay muchísima afición. También, claro, yo me he criado en la tienda del concesionario Yamaha, ¿no? Entonces, bueno, pues me estaba rodeada de gente que era forofa de las motos, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo ahora, también cuando yo ya he comenzado a despuntar un poco mi carrera deportiva, etcétera, etcétera, se notan un montón los apoyos que tengo en mi ciudad, ¿no? Es increíble que siempre en todos los periódicos, en redes sociales, un montón de gente... ¡Paisana, soy yo de Zamora también! Me hace realmente muchísima ilusión porque yo, ante todo, aunque no esté viviendo en Zamora por temas laborales, me siento zamorana y me siento castellano-leonesa y, bueno, todo lo que sea enriquecer mi tierra... Ahí estás. A mí me hace feliz. Bueno, Zamora es una tierra maravillosa. No hace mucho tuvimos también aquí un zamorano increíble. Seguro que le conocerás a Paco Somoza. Sí. Y yo de verdad que viví una Zamora con él que siempre se lo agradezco especial y tengo un gran cariño por toda la ciudad y por los zamoranos. Vamos a ver lo que dicen de ti en este vídeo. Desde que nos conocimos me di cuenta de que eras una mujer valiente, luchadora, llena de proyectos, de ilusiones y de sueños. Y en tu sueño nos arrastraste a todos los zamoranos. Te acompañamos todos en el Dakar, además, como una pionera, una primera mujer que ibas en la modalidad sin asistencia. Un orgullo para mí y para todos los zamoranos. Además, eres un ejemplo para las mujeres rompiendo estereotipos. Ya sabes, Sara, que cuentas con todo mi cariño, con todo mi apoyo. Te deseo muchísimos éxitos. Que siga con esa ilusión, con esa ilusión el trabajo. Y un ingeniero sigue siendo siempre ingeniero. Que aunque tenga muchos éxitos, pues que siga con la profesión y trabajando. Se lo agradecemos y estamos orgullosos de ella. Qué bonito. La verdad que no paráis a sorprenderme. Hombre, no te mereces menos, no te mereces menos. Fíjate con qué... ¿Cómo sacan pecho cuando hablan de ti? Sí, esto es lo que te comentaba antes. Son las cosas que te dan un poco de fuerza para decir... En los momentos un poco peores, venga, va. Venga, voy a seguir tirando, ¿no? Venga, va. Oye, vamos a... ¿A qué colegio fuiste? A la medalla milagrosa. A la medalla milagrosa. ¿Y cómo recuerdas aquellos años? Pues la verdad que súper felices. Porque, bueno, yo estuve allí desde los dos añitos. Porque, como mis padres trabajaban entre un añito antes, hasta los dieciocho. Ahí está tu cole. O sea, que lo recuerdo con muchísimo cariño porque he pasado muchísimas horas allí. Me he llevado muchísimos valores también de esas clases. Y muchísima buena gente. Eras buena estudiante, te gustaba más el deporte que hincar codos. Cuéntanos, ¿cómo eras como...? Mira, ahí estás. Sara García. ¿En una de esas clases has estado? A lo mejor es esta, incluso tu clase. Sí, sí. No recuerdo bien si era esa exactamente, pero creo que esa era segundo, sexto o c. Puede ser. Y sí, la verdad que, bueno, recuerdo con muchísimo cariño a todos los profesores que nos han enseñado tanto, ¿no? No ya materia, sino todo el tema de valores y de, bueno, también de saber cómo comportarte fuera y saber cómo respetar a los demás, ¿no? Que yo creo que hoy en día tanto hacen falta sus valores. Pues, bueno, yo tuve la suerte de poder... Tú eras alta ya, ¿eh? Sí. Despuntaba ya, eras una buena moza. Sí, yo estaba jugándolo en el equipo de baroncesto, aunque no era muy buena, pero la verdad que sí, siempre me ha gustado el deporte. Esta sería la Virgen Milagrosa, claro. Claro. Claro, ahí... Y, bueno, siempre he estado vinculada, me ha gustado mucho la educación física, etcétera, etcétera, pero realmente hasta que no salí del cole no fue como un vínculo tan fuerte, ¿no? Yo creo que allí también estaba un poco en mi zona de confort, como si dijésemos, y, bueno, al final sales con tus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando sales fuera y todo es nuevo y... Valoras esto muchísimo. Valoras esto y también te hace realmente darte cuenta de qué cosas son las más importantes para ti, qué cosas priorizar, ¿sabes? Entonces... ¿Guardas relación con algunas compañeras de aquel entonces? Pues a muchas de ellas las veo los fines de semana que salgo por Zamora, etcétera, etcétera, sí que coincido con ellas, pero la verdad que hemos llevado como caminos un poco diferentes, pero siempre que me las encuentro por ahí es un placer compartir un poco la vida de ahora. Vamos a escuchar, y te va a traer además el recuerdo de esos momentos que ahora mencionabas, algunos de tus compañeros, Sara. Y Sara García en Zamora estuvo formando parte de un colegio muy especial, de aquí la Medalla Milagrosa. ¿Y qué recuerdan de ellas sus profesores a lo largo de su historia académica? Bueno, pues yo recuerdo sobre todo su pasión ya por las motos, de bien jovencita, y bueno, siempre estaba con esa pasión, demostrando su gran ilusión por las motos. Bueno, era muy buena estudiante, era muy cariñosa, era muy madura en las reflexiones que hacía, pero yo si me tengo que quedar con algo era la alegría que transmitía. ¿Sabemos algo que seguro que luego ha adaptado su vida profesional? En inglés era una alumna brillante, y era muy trabajadora, siempre con todos los deberes hechos, y transmitía alegría en clase. La verdad que Sara ha sido una chica que, como decía Paco, la sonrisa iluminaba allí donde estaba, y esa energía yo creo que es lo que le ha llevado a llegar donde está ahora mismo. Nos sentimos muy orgullosos de que haya pasado por aquí, que esté donde está ahora mismo, y sobre todo le deseamos muchísima suerte para todo lo que todavía tiene por llegar. Y de parte de toda la comunidad educativa de aquí, de este colegio, solamente te quieren decir... ¡Mucha suerte, Sara! Bueno, oye, ¿eh? Te apoyan todos, como decías. Qué ilusión verlos a todos, porque la verdad que, bueno, sí que me gustaría pasar por allí, ¿no?, a ver un poco a toda la gente que ha formado parte de esa primera etapa de mi vida. Pero bueno, vengo los viernes, me voy los domingos, es bastante imposible. Es que para poco te da, para poco te da, también tienes que descansar. Vamos a volver a Zamora, a lo que es la familia. ¿Esta eras tú? Sí. Mira, oye, qué despierta. Tienes una sonrisa, efectivamente, que te ilumina la cara, pero tienes también unos ojos enormes. ¿Con quién estás ahí? Pues con mi amiga Paula, que, bueno, hemos estado unos años que no hemos estado muy en contacto, porque yo estaba en Madrid y ella aquí. Pero bueno, ahora hemos retomado otra vez el contacto. Y nada, la verdad que es una pasada tener a alguien que te haya acompañado desde que eres un mico, ¿no? Desde que recuerdas. Mira, esta foto es preciosa. Sí, ahí en la finca de mi abuela, que era donde nos dábamos nuestros paseitos y en mi primera comunidad. Qué cara de buena, qué cara de buena, que lo eras, ¿eh? Pero tienes ahí una cara. Era demasiado buena, yo creo. Ahora me ha salido todo el bicho que lleva adentro. No, 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 seguro que no. Oye, ¿tus padres qué te han transmitido, Sara? Porque imagino que buena parte de tu personalidad, por supuesto, de tu inclinación, de no tener vetos para hacer lo que realmente te apetecía, viene de ellos. Sí, bueno, mis padres sobre todo me han inculcado el trabajo, ¿no? Ellos siempre se han desvivido porque yo tuviese todo lo que necesitaba y más. Y, bueno, al final es lo que me han transmitido, ¿no? Que con trabajo se consigue todo. Bueno, también tengo las dos partes. Mi familia, mi madre, que es completamente pasional. ¿Son el yin y el yang tus padres? Sí, y mi padre, que es completamente racional. Entonces, bueno, al final tengo... Yo creo que... Se han compensado. Que hemos conseguido ahí encajar dos partes que se han compensado muy bien. Fíjate. Oye, qué pequeña la moto, ¿no? Sí, esa era una de las primeras que empecé. Bueno, eso es en el concesionario, allí con las botos. Y, como te digo, siempre rodeada de ruedas. Siempre de ruedas. Bueno, pues vamos a ir de nuevo con tu familia Zamora, Sara. Hola, Sara. Queríamos acompañarte en este homenaje que te están haciendo. Y recordar que junto a la Raider Valiente y Peleona hay una gran mujer. Hay una mujer emotiva, afectuosa y muy familiar que es a la que nosotros más queremos. Te quiero felicitar, desearte mucha suerte, que se cumplan tus sueños, que te mereces por toda la ilusión que pones en las cosas que haces y, sobre todo, lo que es tu gran pasión, que son las botos. Un beso. Mucha suerte, Sara, y te queremos mucho. Desde muy pequeña se veía venir, por tu gran amor propio y tu espíritu ganador, la gran mujer en la que te ibas a convertir, luchadora, valiente y gran persona. Sarita, campeona, te envío mucha fuerza y mucha energía positiva para que logres todos tus retos. Que te quiero un montón. Que aquí me tienes para lo que yo pueda ayudarte y en todo lo que necesites. Te admiro por tu fuerza, por ser una luchadora, por no cejar en perseguir tus sueños por muchos obstáculos que te pongan. Estoy muy, muy orgullosa de ti. A mí me estás dando mucha vida porque gracias a nuestro deporte común estamos disfrutando los dos de nuestra afición. Para mí es la más grande del mundo. Te quiero mucho. Tu abuela está muy orgullosa de ti. A darte todo nuestro apoyo por ser una de las mejores del mundo. Querida Elia, lo mejor del mundo te deseamos. Sabes que tienes una familia aquí, a tu disposición siempre. Pues que es la hija perfecta, cariñosa, muy tierna, bondadosa, muy detallista. Estoy orgullosísima de ella y la quiero más que nada en mi vida. Voy a llorar yo. Qué momento más bonito, ¿eh? Bueno, bebe un poquito de agua. Yo sé que son momentos, bueno, si me estoy emocionando yo, ¿cómo no se va a emocionar la propia de toda tu familia como una piña estando muy, muy orgullosa de la mujer que eres? Sí. Bueno, yo ya sé lo que ellos piensan porque tengo la suerte de tener una familia que me lo transmite y me lo hace llegar. Pero bueno, sí que es verdad que cuando volví del Dakar fue un mazazo y bueno, te planteas muchas cosas, ¿no? Merece la pena. ¿Qué te planteaste? Bueno, sí, realmente merecía la pena, ¿no? Porque la verdad que es un gran esfuerzo. Yo aparte de mi trabajo hago esto que es mi pasión, pero no deja de ser un... Tú trabajas como ingeniera en Madrid. Sí. Y luego, bueno, pues claro, esto que para ti es más que una afición. Sí, yo al final hago un caje de bolillos para que mis vacaciones puedan cubrir las carreras y los entrenos, para poder entrenar entre semana, para descansar. ¿Cuánto tienes que dedicar a entrenar para estar al nivel que tienes que estar y correr un Dakar? Yo todos los días dedico aproximadamente unas dos horas a entrenar. A mediodía tengo dos horas para comer. Y las dedicas para subirte a la moto. Son las que dedico a entrenar. Así que prácticamente... Es la pura cara de la felicidad. Sí, ahí, bueno, antes estaba con mi hijo peludo, con mi gatete, además estaba... Me habían operado de las clavículas porque tenía todavía las tiras, que se fue otro mazazo. Pero bueno, ya te digo que con todo el apoyo que tengo alrededor, pues bueno, va saliendo y vas... ¿Te has planteado dejarlo? Cuando este año en el Dakar tuviste ese traspiés gordo, disgustazo... Bueno, no solo ahí. El año pasado fue bastante duro. Tuve tres lesiones seguidas, febrero, marzo, abril. ¿Te caíste? Sí. En febrero tuve una fisura en el peroné, pero con bastantes complicaciones. A las tres semanas tenía el europeo de rally y dije, tengo que estar ahí, me tengo que recuperar como sea. Iba al gimnasio con las muletas. O sea, hice todo lo posible para poder llegar. Llegué, lo acabé, pero bueno, quedaba un kilómetro de la última etapa y tuve una caída muy fuerte, una piedra en un sombrío, pues me hizo salir por los aires y, bueno, rompí el casco. Afortunadamente no me pasó nada, me rompí la nariz, pero hoy estaba contusionada, pero pudo ser un golpe mucho peor, poder haber afectado a la médula espinal. Así que, bueno, todos tranquilos porque no pasó nada. Virgencita, que me quede como estoy. Y luego el gordo fue en abril, en el Merseuga Rally. ¡Qué disgusto! En Dakar Series. Y bueno, eso fue un susto ya más gordo. Y bueno, ahí es cuando te preguntas, ¿me está queriendo decir algo en destino o qué? Una y otra y otra. No puede ser. Entonces, bueno, ahí sí que me planteé. Además, fue muy dura la vuelta. Porque, claro, yo estaba en Marruecos, me querían operar allí, yo no quería que me operasen allí porque, bueno, tenía las dos clavículas rotas, un neumotoras. No podían repatriarme en avión porque con el neumotoras se me podía desprender la pleura. Y, bueno, mi padre me raptó, mi padre y mi chico me raptaron de... ¡Uy! Nos quedamos ahí en el rapto y luego lo retomamos. Del hospital. Del hospital y, bueno, te trajeron para España. Luego vamos a ahondar en toda esa situación, pero sin duda que, aunque seas una mujer muy valiente, con las ideas muy claras y una grandísima deportista, es verdad que has tenido traspíes serios, traspíes serios que te han hecho plantear el dejarlo. Pero quiero volver a esa etapa de Madrid donde estudias tu carrera, donde decides ser ingeniera industrial y, además, te especializas en mecánica. Claro, no podía ser otra especialidad. Vamos a ver imágenes también de la empresa donde trabajas en Madrid y de amigas. Vamos a escuchar testimonios de amigas tuyas que hablan de ti. Conocemos a Sara como piloto y también como ingeniera, pero ¿cómo es como amiga? ¿Cómo es en su vida personal? Sus amigas nos lo van a contar. Bueno, pues Sara es una grandísima luchadora, tiene una fuerza de voluntad tremenda y para mí, personalmente, es un ejemplo, sobre todo ahora en los momentos que estoy pasando, haber visto por lo que ha pasado ella y cómo se ha levantado y cómo se lo ha tomado, me ayuda mucho a hacer lo mismo. Es una súper divertida, súper cariñosa y que siempre está ahí. O sea, cuando cae, parece como que se acaba el mundo en ese instante, pero luego enseguida levanta y levanta y mucho más alto. Y es muy activa y no puede por menos que siempre estar haciendo cosas y nos encanta. Cualquier caída ella se va a levantar y va a seguir siendo un ejemplo tanto para nosotras como amiga como para las mujeres en general, porque es grandísima. Solamente que la queremos muchísimo y que siempre vamos a estar con ella, porque ella sale un tiempo. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué buenas amigas! ¿Cómo te conocen? Sí. ¿Eh, Paula? Con la que estabas en ese columpio, con esos rayitos, que ahí está, dices que había retomado de nuevo el contacto. Dice, en el momento que la da, el bajón se queda ahí, pero al momento tira para arriba. Sí, yo creo que soy, eso me parezco mucho a mi madre, ¿no? Soy muy pasionada. En el momento que caigo parece que se cae el mundo, pero luego cuando vuelvo a pisar, piso con ganas. Es que, ir para nada, ¿eh? Sí, hay que hacerlo así. Hay que entregarse. Yo creo que esta sociedad y esta cultura no nos enseña a que caemos. Es que... ¡Qué preciosa foto, ¿eh? Sí. De las cuatro ahí, parecéis los mosqueteros, ¿eh? Sí, bueno, son mis niñas, como las llamo yo, siempre están ahí, aunque no se relacionan con el mundo del motor, me entienden perfectamente, me dieron una súper sorpresa cuando el año que gané el mundial vinieron a la última carrera. Y la verdad que, bueno, son mis amores. Eres una mujer afortunada por muchas cosas, ¿no, Sara? Yo creo que sí. ¿Tú haces esa reflexión? Sí, sobre todo, bueno, yo que he tenido la suerte de poder viajar bastante y ves... El primer contacto con el primer país que tuve esta sensación fue con Marruecos, ¿no? Tú vas allí y todo el mundo te sonríe y todo el mundo te da pan o dátiles, que es lo único que tienen, y dices, joder, aquí que no tienen nada, te dan todo, y nosotros allí que tenemos todo, nos ponemos mil trabas, malas caras... ¿Cuánto se repite todo esto? Malas formas, es como, ¿por qué? O sea... ¿Por qué? Sí. Tantas personas que han viajado y que ven cómo comparten lo poco que tienen en otros países, en otros mundos que no son el primer mundo, y que cuánta felicidad, ves sonrisas, ves compartir, y aquí nos quejamos teniendo tanto. Hay algo que no funciona, ¿eh? Yo creo que deberíamos salir un mes de nuestra casa. Está el mundo al revés. Está el mundo al revés. Cada año y... porque es verdad que luego llegas otra vez, o sea, yo soy completamente consciente cuando estoy allí, y entras aquí y vuelves a entrar como en el rol y se te olvida por completo, ¿no? Pero... pero... es verdad, o sea, no nos podemos olvidar de eso. En absoluto, es que no hay que perder ni tener los pies en la tierra y saber que somos privilegiados y que tenemos muchísimo, y aún así siempre sacamos problemas a la vida y le ponemos problemas. ¿Esta es la empresa donde trabajas? Sí. Ese es el día de la inauguración, que se inauguró en noviembre. Está bastante en pañales todavía, pero bueno, estamos trabajando duro para que salga todo adelante. Sí, la verdad que es un privilegio trabajar allí y poder desarrollarme profesionalmente, que para mí también es muy importante. Bueno, ahora trabajas en esta gran empresa, pero tiempo atrás montaste tu propio negocio. Sí, bueno, yo es que acabé la carrera justo cuando estaba todo peor, ¿no? Cuando la crisis estaba en pleno auge y, bueno, al final, durante la carrera fueron mis padres quienes estuvieron pagando mis gastos, ¿no? Y no me parecía de recibo, pues, estar trabajando y estar pidiéndoles dinero para pagarme y vivir allí, ¿no? Porque el sueldo que me ofrecían no me daban ni para vivir. Entonces, bueno, opté por primero irme a Estados Unidos a mejorar mi inglés, ya que, bueno, hice la doble titulación de... También me saqué el grado para poder trabajar en Europa y, bueno, decidí mejorar mi inglés por si acaso saldría alguna oportunidad fuera. Pero, bueno, vi una oportunidad también en mi tierra, ¿no? Allí tenía las herramientas necesarias y no tenía que hacer una inversión fuerte. Y, bueno, me surgió una posibilidad con un contacto de desarrollar unos prototipos y empecé a trabajar. Ahí aprendí un montón de mi padre, que me enseñó un montón de cosas de las que sé ahora. Y, como digo, pues, bueno, mis tres años de empresa fueron tres años de máster. Una experiencia, claro, claro. Fueron tres años de máster completos. Es que has pasado por todo, por todo, de verdad. Bueno, has pasado incluso por la plenitud. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Del amor. Hola. Se ha quedado así. Y saber qué me va a decir. Javier Bea, un aplauso. Gracias por entrar en directo. Ay, madre, ¿qué nos podrá contar Javier de esta gran mujer? Estamos enamorándonos de ella. Nos lo tienes que permitir, Javier. A ver, ¿quién no se va a enamorar? Yo, ya sabéis, la conocí detrás de la luna. Y como habéis podido ver en algún vídeo también, que con esos gritos que se deja la vida en ella, pues me enamoró al final. Dijiste, ¿pero quién es esta mujer que grita así, que lo vive todo con tanta pasión? Sí, la verdad que, bueno, me ha demostrado que lo da todo, lucha por todo y lo puede conseguir todo lo que se proponga. Oye, a ver, saludale, es que está emocionada, no puede, la estamos dando una tarde, pero perra, perra. O sea, que sabíais todo esto y no me contasteis nada, ¿eh? Bueno, les ponemos un... A ver, a ver, hablaros, saludaros. ¿Cómo va el viaje? ¿Está viajando? Ahí voy. Sí, estoy a medio viaje. Decirle que también sin él no hubiese, yo creo que no hubiese dado tantos pasos, no hubiese avanzado tanto, porque él ha sido un gran apoyo para mí. ¿Qué te da, Javier? Confianza, también me acompaña siempre, o sea, siempre me apoya, siempre... Es ese pepito grillo que cuando le estás dudando te dice, vete, hazlo. A por ello. Qué bueno eso, ¿eh? En una pareja, Javier. Bueno, creo que sí, la verdad que hemos encontrado un hobby, digamos, que lo podemos hacer igual, al mismo ritmo. Yo también soy esquiado profesional, llevo muchos años como profesional de un deporte. Sí. Y bueno, a ella la he visto, pues, que tiene ese camino y nos multiplicamos los dos. Qué buen equipo hacéis, qué buen equipo. Imágenes preciosas que están viendo los telespectadores. Según hablamos. Javier, ¿cómo os conocisteis? ¿En un entrenamiento, dices, entre dunas? ¿Cómo surgió el amor? A ver, que somos aquí muy románticos. Bueno, la verdad que sí, nos conocimos en un entrenamiento en Marruecos. Bueno, coincidimos con la misma gente, entonces se hacían grupos y me tocó ir con ella desde el primer día y la verdad que tampoco me hacía mucha gracia, porque digo, joder... Ah, mira, a lo mejor se está enterando ahora. No, ya, esto lo sabía. Ya te lo había dicho. Ya, ya lo sabía. Pero nada, cuando, ostras, la vi montada en moto, aluciné. La verdad que iba a mi ritmo, íbamos los dos iguales y pasamos una semana, vamos, de ensueño, la verdad. Qué bonito, con sus días y sus noches, y después de esa semana ya, para siempre. ¿No se ha separado? Sí, después de eso. Bueno, ya me dijo que vivía en Madrid, y digo, anda, pues mira, yo también, digo, qué bien. Y bueno, ahí siguió la cosa. Fíjate, y otra gente va a programas para encontrar el amor, y vosotros, pues en las dunas y entrenando. Qué bonito, qué bonito. Oye, Javier, que muchas gracias que tengas... Muchas gracias a vosotros. Una feliz llegada en el viaje, dime algo, antes, yo qué sé. Nada, vuelve pronto, es que se me va muchos días. ¿Cuánto te vas? ¿Cuánto tiempo te vas, Javier? Me voy una semana, de afuera. No, pero luego el reencuentro va a ser más afectuoso. Seguro. Va a ser grande. Un abrazo. Oye, que he dado de comer al gato, no te preocupes. Muy bien. ¿Cómo se llama el gato, que ya somos tres? ¿Cómo se llama? Arte. 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 Ahí, arte y parque. Un besazo, Javier, buen viaje. Bueno, un beso, gracias. Chao. Es estupendo, ¿eh? Sí, la verdad que poder compartir todo esto con alguien es un privilegio, ¿no? Creo que yo lo tengo más fácil, porque hay más chicos que les gusta esto, pero aún así, bueno, he tenido otras parejas con las que no lo he podido vivir con esta intensidad, ¿no? Porque él al final es un deportista de élite y me entiende, ¿no? O sea, es un poco como yo, intenta buscar la perfección y se esfuerza siempre para hacerlo todo lo mejor posible. Vale. Y bueno, al final no es solo un hobby para nosotros. Claro, claro. Es que no es un hobby. Empezó siendo una buena afición, una bonita afición, pero... Al final ahora es un estilo de vida. Pero es un estilo de vida. Tú lo has dicho. Y es muy difícil porque llevas un ritmo bastante cardíaco, bastante alto, ¿no? Entonces encontrar a alguien que te siga el ritmo es muy difícil. Pues nos alegramos de que estéis juntos, de que lo llevéis los malos ratos, que sin duda les hay, y que también disfrutéis el éxito. Que también ha habido momentos, ¿no? Donde has dado ese grito de guerra que das tú de plenitud, de satisfacción, de alegría. Sí, la verdad que hemos compartido muchísimos momentos, buenos y malos. En los dos nos complementamos muy bien porque en los malos también lesiones, nos entendemos muy bien porque los dos hemos pasado por eso. Sí, yo, claro. Entonces la verdad que es súper contenta de poder tener una persona como él a mi lado. Bueno, pues vamos a verte in situ, un vídeo que me dicen mis compañeros que hay, que nos cuentas cómo es una moto. Antes del Dakar. Hola, chicos. Buenos días. Estoy aquí desde el Dakar, en el primer campamento de Pisco. Quería haceros llegar este vídeo para enseñaros un poco, bueno, tanto la moto como un poco la equipación que llevamos este Dakar. La moto es una moto de enduro transformada a rally, con todo el sistema de navegación, de M-Design, todo el sistema de balizas que nos da la organización. También hemos formado parte del programa Dakar Heroes, por eso tenemos estas GoPros puestas. Este GPS, que bueno, no es un GPS al uso, es un GPS capado, como si dijésemos, que solo se abren los puntos cuando te acercas a ellos, pero no tienen ningún tipo de información. Los mandos de F2R para todo el sistema de navegación y, bueno, todos los sponsors que me han ayudado a llegar hasta aquí, ¿no? Quería darle especial agradecimiento a Motocross Center, que nos ha equipado con todo, con casco, peto, bueno, un montón de cosillas. Y nada, agradecerles desde aquí todo su apoyo. Ahí explicas bien todo, ¿eh? Sí, la verdad que el rally es bastante complejo, ¿no? Es muy complejo y bueno, y lo que has explicado, claro, también no suena a chino a la mayoría, es muy difícil, ¿eh? Sí, yo antes corría Motocross, que es pura velocidad y técnica. Sí. He corrido algún Cross Country también, que es como un paseo por el monte largo, ¿no? Y, pero esto del rally aúna muchísimas cosas, ¿no? O sea, tienes que saber navegar, tener una buena orientación, tienes que ser rápido, tienes que tener mucha técnica porque no sabes realmente lo que hay en cada sitio, ¿no? Entonces yo creo que es súper completo, también son muchísimos días, bueno, en Dakar es el modelo de los organismos largos. Bueno, esta edición, sí, pero esta edición ha sido, dicen, la más dura. O sea, sí, decían... Hasta el momento, y además en la categoría más difícil. Sí. Ya no había más. Antes de comenzar la gente decía que, bueno, que solo iba a ser un país y que iban a ser menos días, menos enlaces, que iba a ser menos duro, ¿no? Pues, madre mía. Madre mía. Para ser menos duros la verdad que nos ha costado. Eso lo decían al principio, ¿no? Porque luego ha sido el más duro. Bueno, nosotros ya sabíamos que la organización no se iba a guardar nada en la manga y que se había recortado días era porque realmente se necesitaban recortar y que la dureza del Dakar nunca baja. Siempre es un valor al alza. Es muy bien explicado, siempre es un valor al alza. Es que el terreno es tremendo. La verdad que es impresionante, o sea, es precioso porque tienes unas dunas súper altas. Es que además no sabes lo que te vas a encontrar más allá. No. Es que puedes dar un salto. El problema de esas zonas es que, bueno, las dunas son muy blancas. Ahí tenemos la moto de Santolino que también es paisano, es de dijuelo. Y, bueno, tuvo una caída bastante fea desde aquí. Hablamos con él, ¿eh? Se recuperé pronto. Fue estupendo, muy generoso y, además, estando en el hospital, conectamos con él y pudimos hablar. Sí, y, bueno, es que es súper difícil poder tanto navegar como... Oye, ¿y esto dónde practicas esto? Porque no está a la vuelta de la esquina un terreno semejante. ¿Dónde te preparas? El terreno más parecido es Marruecos. Pero, bueno, nosotros bajamos una semana al año allí. Entonces, bueno, pues es muy difícil entrenar. Al final, también es muy difícil entrenar en moto y compatibilizarlo con el trabajo, ¿no? Puedes entrenar los fines de semana, pero entre semanas es muy difícil sacar tiempo. Entonces, pues, bueno, al final intentas recrear en el gimnasio, pues, las condiciones similares a lo que te vas a encontrar. Yo, por ejemplo, pues, entrenaba en la bici con la chaqueta y el casco para simular el calor y el agobio que iba a tener allí o... O luego en la bici metía en la sauna, ¿sabes? O sea, al final lo que intentas es, ya que no puedes ir allí a entrenar, pues simular... Es que caerte es facilísimo. Sí, la verdad que tienes bastantes papeletas. ¿Siempre que mantenerte en la moto? Sí, es... Qué complicado. Al final es la carrera más fuerte, o sea, más dura del mundo, ¿no? Por algo la llaman así. ¿Es más duro en moto que en coche? Sí. Yo no lo he hecho en coche, pero, bueno, todo el mundo que lo ha hecho en coche me dice que... Incluso pilotos que lo han hecho en las dos modalidades siempre dicen que... ¿Moscarlo Sainz en moto? No... No, además es que, bueno, en coche son dos personas, uno pilota y otro navega. Nosotros tenemos que hacerlo, las dos cosas, nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, es un hándicap bastante difícil. Bueno, pues queremos ver otra vez estas imágenes, este vídeo, ahora comentamos duro, durísimo. Sí, esto era, creo, la tercera etapa, que llevábamos ya, pues quizá, 400 kilómetros, y en una bajada de arena venía un quad por un lado y tuve que frenar, porque si no me lo iba a comer, se me giró la dirección y se me cayó la moto. Estaba contra, así que para levantarla, no podía tirar de ella porque estaba completamente pegada en la arena, la había comido la arena y me costó un triunfo levantarla. Y luego, bueno, estas imágenes que son de cuando me quedé tirada, que ya esa era la desesperación absoluta. Absoluta, claro. Porque, bueno, llevábamos tres horas allí, estaba con Javi intentando... Claro, estabais los dos allí. Sí, estábamos los dos porque íbamos siempre juntos y llevábamos la misma moto. Entonces, lo que intentamos fue, esa de ahí arriba es la moto de Javi y mi moto es la que está grabando. La que se ha comido la arena, vamos. Eso es. Entonces, bueno, intentamos cambiar todas las piezas posibles que creíamos que podían fallar. También no teníamos toda la herramienta encima porque llevas lo... Llevas una caja mecánica pero... Sí, bueno, encima en la etapa llevas lo básico, ¿no? Porque no va a ser cargado con 20 kilos de herramientas. Pues llevas llaves muy universales y... Y no pudisteis arreglarlo. Y nada, después de tres horas fue imposible que arrancara. Todavía a día de hoy no sabemos lo que le ha pasado porque, bueno, las motos han llegado hace poquito de Perú. Las teníamos que subir a buscar a Barcelona y luego he tenido un montón de eventos del salón de la moto, etcétera, etcétera. Y todavía no la hemos podido destripar bien. Hacer la autopsia, ¿no? Pero bueno, yo creo que este fin de semana ya saldremos de dudas. ¿Qué es lo que le pasó a la moto de Sara? Bueno, fue un disgustazo tremendo. Javi continuó porque uno tenía que continuar. La moto estaba bien. Sí, él no quería. ¿Solo pensasteis así? Él no quería continuar. Me decía que eso era un proyecto de los dos y que si se hundía uno, el barco se hundía completo. Y yo decía, ¿qué nombre? Venga. ¿Qué nombre? Que tienes que acabar por los dos. Que la honrilla llegue al final. Claro. Llegó muchísimo esfuerzo. Nunca lo había visto tan al límite. Él me decía que con todo lo que ha vivido él, que ha vivido cosas en la montaña muy fuertes, me decía que aquello era lo máximo. O sea, que ha habido momentos reales de desesperación, de voy a tocar el botón para que me venga el médico que va a buscar. ¿Y un botón rojo? Sí, hay un botón rojo en la baliza que, por ejemplo, cuando alguien se ha caído y llega un piloto y tiene daños que tiene que venir el helicóptero médico, aprietas la baliza, hablan contigo vía telefónica, vía satélite y te preguntan qué ha pasado y qué necesitas. Entonces sí que hay un botón de SOS, estamos además 24 horas localizados, la verdad que la organización se curra un montón en todo el tema, sobre todo de seguridad, porque allí es difícil, si te pasa algo, a muchos kilómetros a la redonda no hay nada y realmente el tiempo es oro. Bueno, pero la llegada, ¿cómo fue la llegada? Querida Sara, querida Sara, ¿quieres volver a verla? Sí. ¿Quieres coger otra vez el clínez? Yo te doy otra vez el clínez, porque este momento, bueno, más que de llorar, es de muchísima alegría. Sí, al final había un montón de gente esperándonos que ninguno, bueno, yo sí que me he esperado un poco, porque me contactaron a mí para ver a qué hora íbamos a llegar y qué terminal, etcétera, etcétera, pero claro, aquel despliegue... Esto, esto, esto era, vamos. Era increíble, era medio, media terminal era nuestra, ¿no? Madrejita, ¿eh? Te impresionaría, desde que, ¿cómo venías? Además, un poquito de tocada y la situación. Yo no paré de llorar, o sea, desde que se abrieron las puertas y yo vi aquello hasta que me monté en el coche... Todos para mí, todos para mí. No paré de llorar, la verdad que, bueno, agradecerles a todos las polillas, como siempre, no defraudan, que son todo el grupo de amigos de Javi. Fueron todos para allí como una pilla y, bueno, fue una sorpresa inolvidable realmente. Te reconforto. Bueno, pues vamos a ver este último vídeo. Sara, que ha seguido el motociclismo desde su más tierna infancia, puede haber corrido en velocidad o en trial, para especialidades que hay que estar preparada físicamente, pero no tanto como para los rally rides, es decir, para el Dakar, las bajas, etcétera. Sara, además, ha optado por la especialidad más dura dentro de la dureza de los rally rides, que ha sido ir sola sin asistencia en la pasada edición del Dakar. Desde aquí te animo, Sara, para que sigas ahí y, sobre todo, chapó por lo que has hecho y, para mí, lo mejor es para lo que debe venir después, por ese tesón que tienes y esa calidad. Que te quería mandar mucha fuerza, muchos ánimos, que eres una crack, que el año pasado no fue, pero que este año seguro que te vemos allí triunfar otra vez. Por supuesto que puedes contar conmigo para lo que necesites, que eres una máquina y, nada, mucha fuerza, de verdad. Un beso. Y como compañero tuyo de Dakar, decirte que ha sido un honor que has estado en este Dakar 2019, que hemos compartido los días que has estado en pista, las dificultades y, sobre todo, darte la enhorabuena, porque eres una pilota increíble y, sobre todo, participar en una categoría como la original es algo increíble. Tenemos este fin de semana para celebrar todos tus éxitos. La gala de la MC será el sábado por la noche. Saludos, suerte. Vas a volver y vas a cumplir con tu meta y con tu sueño, que es acabar el Dakar en males moto, como una campeona, la primera española que lo va a hacer. Recuérdalo. Vas a ser la primera. Sigue así, campeona. Sabes que te aprecio muchísimo. Recuerda, Dakar 2020. Recuerda, mira, retomo el dedo, que está malo señalar, pero recuérdalo. Estoy alucinando. O sea, tanto crack junto. Oye, la burgalesa Cristina, que también... Cristina, bueno, es una pasada, ¿no? Ella también rompiendo barreras y pisando ahí fuerte, está claro que la tierra tiene algo. Es que el carácter castellano, hombre, hombre, hombre. Dí que sí, dí que sí. Oye, ha sido un lujazo tenerte. Igualmente. Ha sido una invitada increíble, sincera, auténtica, pasional. Y sobre todo me quedo con ese mensaje de verdad y de valentía para todas las mujeres. Eres un referente para esta tierra y para todas las jóvenes que te hayan estado viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Recuerda Dakar 2020, Sara García. Y a ustedes, pues que recuerden que el lunes volvemos a estar con ustedes en Vamos a Ver. Disfruten, eso sí, el fin de semana. Hasta lunes. Gracias.